La Diputación Provincial y la Universidad de Almería han afianzado su compromiso para fijar el talento almeriense en la provincia. El presidente de la institución, Javier Aureliano García, y el rector, Carmelo Rodríguez, han firmado el convenio, con el que estrechan aún más sus lazos de colaboración para el desarrollo de proyectos en materias de formación, investigación o de carácter cultural promovidas por la UAL, que beneficiarán directamente a más de mil almerienses. Javier Aureliano García y Rodríguez Torreblanca han estado acompañados por el diputado de Presidencia, Lucha contra la Despoblación y Turismo, Fernando Jiménez, y el vicerrector de posgrado, Empleabilidad y Relaciones con Empresas e Instituciones, Juan García. En concreto, el convenio para el año 2020 se va a destinar al desarrollo de cinco proyectos que van a permitir la puesta en marcha y continuidad de proyectos de vital importancia para seguir creando oportunidades entre los almerienses. De esos proyectos, uno de los más relevantes es el de Economía Sostenible, que aborda la viabilidad del cultivo de higueras en el interior de la provincia para la lucha contra la despoblación. Esta iniciativa, que se desarrolla en la finca experimental de ANECOP, tiene el objetivo de lograr la implantación en municipios sin cultivos autóctonos para convertirlos en fuente de oportunidad de riqueza y empleo. La Universidad de Mayores, para acercar el conocimiento a los mayores de 55 años, y los cursos de verano, que este año se han reinventado. Son dos de los proyectos que se impulsan y refuerzan a través de este convenio. Este año, la Diputación ha vuelto a dirigir el curso, el proceso de realización de una película a través de film en Almería. Por otro lado, el convenio va a permitir que el Instituto de Derecho Local siga convirtiéndose en una herramienta para formar a los alcaldes y ediles y mejorar la gestión municipal en los 103 municipios, y que el Centro de Patrimonio Inmaterial Almeriense y Fronterizo, creado por el grupo de investigación que dirige la profesora de lengua de la UAL, Nieves Gómez, el objetivo de este centro es preservar el patrimonio oral, cuentos, creencias, leyendas y hasta piropos de la provincia de Almería. El presidente de la Diputación ha destacado que este convenio es un ejemplo de colaboración entre instituciones. La UAL es un elemento imprescindible para fijar el talento en la provincia, crea oportunidades, escantera de conocimiento, y es la base para el futuro de Almería. Queremos que los 103 municipios tengan en ella una herramienta para que los almerienses puedan quedarse y desarrollarse sin marcharse de sus municipios.